En el medio rural todo ha tenido una utilidad y era muy poco aquello que no servía para nada. Un ejemplo está en el jabón que se utilizaba para lavar las prendas de lino, cáñamo o algodón, cuya materia prima eran los despojos y desperdicios grasientos que se iban guardando en un recipiente. En el pueblo pirenaico de San Juan de Plan, algunas familias todavía siguen fabricando para su propio consumo ese jabón de sosa, tan preciado hasta hace algunos años. Es un día de invierno y Josefina ha ido a ayudar a tía Serena en el corral de su casa. El sebo rancio, el aceite utilizado para freír y todos aquellos desperdicios grasientos que se producen en la casa han sido guardados para echarlos al caldero con el agua hirviendo. Por cada kilo de grasa hay que echar una cantidad determinada de sosa, pero la experiencia de estas mujeres es suficiente para hacer el cálculo a ojo. Con todos los ingredientes en el caldero, Josefina revuelve mientras tía Serena va regulando la intensidad del fuego. Si la grasa se calentara demasiado se saldría del caldero y si le faltara fuego no alcanzaría el punto de evolución necesario. Y rechirándolo hasta que no se envaya, sobre todo hasta que no se envaya porque como lleva tanta grasa, pues al bullir se empulla y es como la leche. La grasa se empulla y se va. Entonces hay que intentar de que no se envaya por el fuego, porque lo primero que nos mataría el fuego y lo segundo que se diría todo lo mejor. Pero a la vez que estas mujeres evitan que se salga el jabón por exceso de fuego, deben mantener ese punto de ebullición clave para que no se corte. Si bulle y se para de bullir, pues entonces se puede cortar, se triga, se triga y luego después no une el jabón. Entonces, sobre todo, tiene que quedar como una crema. Y si la crema hay, ¿cómo la mayonesa cuánto se corta? Cada cosa tiene su truco. Esto sí se nos corta adiós jabón. Algunas veces es inevitable que un exceso de fuego eleve más de la cuenta el punto de ebullición y se salga del caldero un poco de jabón. Este es un proceso lento y paciente, que dura alrededor de dos horas. Por ello, para hacer este trabajo se suelen reunir las mujeres de dos o tres casas, lo que les permite turnarse en sus funciones. Al atardecer, la pasta de jabón ya va quedando espesa. Ello indica que el proceso está llegando a su fin. Pues como se ha puesto espeso, y luego siempre se ha dicho, cuando se agarran el tocho, decir que ya lleve duro, que ya vale. Que ya lleve duro. Ahora ya está hecho. A lo mejor salga bien, que hay veces se va a sanjabonar y todo se rompe. Por eso yo tengo más eso de feloribí, de kirba. Pero si está bien hecho no se rompe. Hay poca sosa, hay muchas cosas. Pero como le han echado medio al tontolón, no sé, no sé. Tiene buena pinta, eso sí. Cuando el jabón está espeso hay que separarlo del agua que ha quedado en el fondo del caldero. Con la espumadera, Josefina y tía Serena van echando el jabón en unas cajas de madera y allí se solidificará en uno o dos días. Ahora se saca el jabón y el agua queda asolada, ¿sabes? Sí, queda asolada. En el suelo del cajón del caldero se quedará el agua. Es que lleva mucha grasa tía y poca agua. Entonces lleto jabón. No sé, a ver. Es que ya no he echado poca agua ahí. No sé si se ha dado cuenta. Claro, no coge más. Y vas a echar. Y echan más agua. Sí, ya le echaré. Y este se lleva poca agua. Poca, poca, poquísima. A los dos o tres días el jabón ya se ha solidificado en los cajones y hay que trocearlo. Como para este trabajo se requiere mucha fuerza, Alfredo se va a encargar de partirlo en pequeñas piezas con la ayuda de un alambre. Las piezas de jabón ya han quedado dispuestas para lavar a mano. Hoy, algunas mujeres del medio rural todavía continúan utilizando este tipo de jabón casero hecho por ellas mismas con los desperdicios grasientos y sosa.